¡Suscríbete al canal! Voy a decirles que esto es grabado siempre en trobito. Si se pueden jalar para acá, mil gracias de corazón. Sin nada más que decir, veamos la suerte de caca que tengo girando esta cosa. Dijeron, dale en el paracaídas y te sale el emote. A ver si es verdad, señores y señoras. Amigos, esos lifehacks. Amigos, esos lifehacks de quién son. Nice, funcionó. Ahora, por favor, ayúdenme para la skin, ¿va? No, fallamos. Bueno, gente, aquí en cámara rápida porque sé que me tocarán puras chotas. Ya toco el último ya. Bueno, a ver cómo sale allí. Se ve más o menos chula. ICR Sabre Blade. Me recuerda mucho al AK-117 medieval. Tiene por ahí un toquecito por ahí con los colores y brillos. Ya le pasó a tu red manos. Pasó mejor vida, papi. Mi mío. Harpoin es nuestro. Cáceres en sight. Enemies en sight. ¡Argastando! ¡Uy, uy, 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 uy! Harpoin es perdido. Ah, verga. Ha sido este... ¡Hacía la huelga! Harpoin es bloqueado. ¿Cómo se llama? Harpoin. Harpoin. Harpoin es perdido. Hacía la huelga. Amigos, salvo. ¡Hacía la huelga! ¡Hacía la huelga! Amigos, que tremenda dispersión. ¿O es mi internet o qué onda? ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahí es lo que yo no entiendo ahí. O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que sea? Porque mi internet nunca se subió. La tenía 70. Pero no, no. Le tengo una tremenda dispersión de balas ahí. Toca hacer parkour max. Parkour max. Parkour max. Parkour max. Parkour max. Parkour max. Voy a bailar, aunque sea, ¿no? Es que tiene una mag loco. Y ahí sí voy a bailar mucho queso. Ah, lo maté al menos. Nada. Para Hygry's es hermosa. Para Hygry's es hermosa. No. Uy no, le dejó un perito El otro hubiera entrado por medio Ojito ya está abuido de la moradita Ah, pero igual hay gente Igual subió misiles aquí hasta el fin de mes Así es que Lo sigo necesitando en la verde En la green No, la movilidad es muy lenta Ahí son Jackets, Oli Majito, hola No, qué lindo ver a todos apoyando, loco Buena Me mató De nada cuerpo a cuerpo No, 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 no Aguante el vaquero No, me quiso disparar el FHJ Eh, muchas gracias Muchas gracias Mierda, pura asistencia Mierda, más asistencia Mierda, más asistencia Mame, ¿no? Ahora es que tiene Fennec Y me da mucho miedo cuando tiene Fennec Perfecto, majito Si, es que tengo que agarrar con mis listas este mes ya Mierda, más asistencia Mierda, más asistencia Subiendo por la espalda Buenísima Mierda, más asistencia Mierda, más asistencia Mierda, más asistencia Mierda, más asistencia Ni se hizo kill Solo me estoy yendo por el sonido ah, eran dos contra mi ok, sacaron avanzado así que saben dónde estamos buenísima kill ok, se ganó creo que esta partida fue mucho, mucho mejor, amigos Rubio y Seguro están en stream los voy a ver qué hacen yo lo estaba viendo, no sé qué estaban haciendo estaban, es, ah, están reaccionando al Twitch Rivals, creo quieren ir cuenta de todo hace como dos horas no sé, porque tienes un día siguiéndome a menos que ya cuente hoy día ok, ahora sí voy a cambiarme de cuenta y me meteré con el Apple a ver qué onda recuperación rápida les da ventaja a Rojas, ¿para qué sirve? para cada vez que, si te han tocado, cada vez que te mata un enemigo si te han tocado cada vez que te mata un enemigo logras recuperar la vida rápidamente hola mi Enriquiño y adiós hola Guara, besito en la nave, papi, gracias a mi Leo, papi, ¿cómo estás? hola mi Spin, ¿cómo andas mi Spin, borracho? ¿por qué no te pones el chaleco de balístico para que las termitas no te hagan mucho daño? porque igual me ralentí, igual te termino matando con otra arma muchas gracias Majo, mil, mil gracias